Mucho dinero, donde están los fequeros Somos el orden mundial y así te abrazamos Usamos comida, bebida y anuncios Un para el consume los envenenamos Con bateria los clasificamos Guerra, petróleo y los enredamos Por papeles que dicen que Dios confiamos Tengo el de hermano, tengo 8 AK con 8 mil balas Para hacer que se queje a fulano y sultano 8 dígitos en mi cuenta de banco 8 segundos para darte en el blanco Yo como copio empezando en los leyes y como lebrón Yo nunca con mi bandido Yo la tengo encima por el baile Fulata la subimos en el baile Si hay un fantameo la saco pa' afuera En la cartera lo impudé de Yo no me negocio como me juegue El oro blanco es un kilo de franco China Bush Garden, vestido de Easy Flow Gange La usa del himno Jolly Fanger Y otro para la disco con Chile y los 70 Vaya con un trabanje Lo y esto del fader, te pica a mí Nadie va a encontrar tu cadáver Pero ahora me sobran las casas, me sobran los chavos Y me sobran los chochos Ya no estamos en los 9-8 En la selva no se está en el mocho En el expreso me presiento Y me sobran los chavos